Ok chicos, estamos ya grabando la segunda parte de esta webconference. Entonces estábamos en que aquí lo importante, the most important is to know how to change from affirmative to negative or from affirmative to interrogative. Yes, both are necessary to describe objects. Usted con eso puede escribir parte de la ciudad. Sí, por ejemplo, vamos a decir que en afirmativo, es en afirmativo, ¿qué hacemos? Convertimos nuevamente o volteamos para que quede, there is, tiene que ir junto, there is, there is, there are. Por eso es un verbo, es un verbo raro de dos palabritas, there is, I, listo. Bueno, so I can say there is a supermarket, there is a supermarket, sorry, supermarket. Entonces aquí, ojo con esto, que también es necesario, there is a supermarket in front of, in front of. Esto es una preposición de las que yo les pido que utilicen. Porque si usted me describe, hay esto, hay aquello, hay aquello, pero no me usan ni una sola preposición. La calificación puede ser que sí está muy bien escrito y apruebe con 70, que con 70% es lo mínimo para aprobar. Sí, pero qué bueno que usted no busque solo un 70%, sino aprender, utilizar el conocimiento y el vocabulario para que vamos subiendo de nivel. ¿El nivel qué lo da? Las estructuras en inglés son 12, todo el inglés, todo el inglés, desde el nivel más sencillo hasta el más avanzado. Las estructuras de los tiempos son 12, más otras tres que son ya muy complejas, que son, por ejemplo, passive voice, causative verbs, que eso ya es de nivel B2 y C1. Pero básicamente son esas 12. El vocabulario, que usted sepa decir todas las partes del cuerpo, todas las partes de su casa, las partes de la ciudad, que usted sepa preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, there is a supermarket in front of my house. ¿Sí? My house. Algunos me han escrito y me encanta cuando se suena tan paisa. There is a de uno. There is a de uno in front of my house. Yes? O near, cerca, near the school. O across from, pasando la calle. Across from the street. O across from the bank. Esto significa pasando la calle al frente del banco. Across from. Entonces, estas preposiciones es bueno utilizarlas. Con lo de la casa, utilizamos in, on, under. Que recuerden que todo esto está con dibujitos de manera, espere que se está grabando, está guardando la grabación. De manera sencilla, los dibujitos. Preposiciones. Vamos a adelantico. Preposiciones están acá. Acá, mírenlas. Acá hay unas que son de las que yo les decía. On the corner of, across the street, cruzando la calle. Turn right, turn left. Down the street, bajando la calle. Next to, al lado de. Y tenemos estas que son, mírenlas acá. Sobre, detrás, entre, dentro, enfrente de, in front of. ¿Sí? En español y en inglés para que las aprovechen. ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes hayan estudiado todo esto y que tengan claro el there is or there are, is there, are there, there is not, there are not, o there isn't, there aren't. Con la contracción, que también suena mucho mejor. There isn't any hospital. No hay ningún hospital. ¿Sí? Entonces, ya entonces vamos al material de apoyo. Recuerden que el material de apoyo es bueno, no es para entregar, pero es un material que es como un tallercito previo a. ¿Sí? Eso es todo. Es un taller previo a para que usted se mida y mire, uy, qué bien. O lo tenga ahí para que luego practique y no se le olvide. O, a ver, qué bueno para mi sobrino, para mi prima, para mi hermanito que está en inglés, porque eso es inglés básico. Entonces, mira, aquí está el material de apoyo y aunque sí, la idea es, por ejemplo, mire, it's on the corner of an. Aquí está como una repetición de lo que, un resumen de lo que acabamos de estudiar. Es más, un resumen. Pero que también te está pidiendo, por ejemplo, look at the map and decide if the following sentences are true or false. Choose T for true and F for false. Entonces, observa el mapa. Recuerden que está en español también. Entonces, dice, the cinema is behind the drugstore. Behind, detrás de. ¿Sí? El cinema está detrás de la farmacia. Entonces, busquemos el cinema. Está muy pequeño. Yo que soy medio segatón. Entonces, busco, busco, cinema. A verlo acá. Acá está el cinema. Y acá está el drugstore. En efectivo, sí. Está detrás. Por eso colocaron T de true o de verdadero. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes aquí practiquen. Miren que es una forma muy sencilla de practicar. Solo práctica. Solo práctica. Listo. Profe, entonces, ¿cómo voy a saber si lo que yo contesté ahí está bueno? Viendo que usted no lo califica porque esto no es algo para entregar. Muy sencillo. Acá está. En el último, que es el cuarto, están las respuestas. Entonces, ¿cómo voy yo a calificarles a los que me están enviando este material de apoyo? ¿Cómo le voy a calificar algo en lo que ustedes tienen las propias respuestas? Ahí no estaríamos evaluando, sino que usted sabe copiar muy bien preguntas y respuestas. Entonces, no tendría sentido. Pero si tiene sentido que usted diga, voy a mirar a ver cómo me fue, a ver cuánto contesté de correcto. Eso es un proceso responsable y autorregulado de aprendizaje. Listo. Entonces, ahí están las cuatro del material and supermaterial. Ahora sí viene la evidencia, lo que hay que entregar. Entonces, aquí nos dicen que eso son las instrucciones de cómo navegar a la izquierda o a la derecha. El foro, el que yo les mostré por acá, que ustedes pueden ingresar por el botón foros. Pueden ingresar por acá también y buscan el foro My Ideal Home. Y pueden ingresar dando aquí respuestas o dando aquí responder en uno de los dos. Lo lleva usted al foro. Lee el post del teacher, las instrucciones de ese foro y las empieza a responder. Es muy sencillo. Entonces, usted para empezar a responder puede escribir acá. Usted puede escribir acá. O es mejor, yo le recomiendo que utilicen el texto enriquecido. Porque este texto enriquecido le permite pegar imágenes, le permite colocar negrillas para que le quede ordenadito así, resaltar en amarillo, en azul. Hay algunos que son demasiado pulidos y organizados, tanto hombres como mujeres. Eso no es de ahora solamente las mujeres. He visto unos hombres con unos trabajos geniales, la verdad. Personas que tienden como a dar un poquitico más de lo que les piden. Y eso me parece genial. Entonces, por ejemplo, miren aquí a Manuela, Manuela Duque. I live in a big house on an island with my sister. Wow, vive en una isla. La verdad que es la casa ideal o puede que sea real. ¿Quién sabe? There are three bedrooms. There is a bathroom. Y miren las dos preguntas. Aquí lo único, lo único que yo le diría es, recuerde iniciar con mayúscula. Porque en inglés, como en cualquier idioma, la ortografía es algo que nos da mayor calidad en el escrito. Listo. Entonces, usted simplemente empieza a escribir. I live in a house on the beach en la playa. Wow. It's your ideal home. Es mi casa ideal. Soñemos. ¿Ok? Entonces, hay 500 habitaciones. Hay un pedazo de playa en la sala. No sé. ¿Sí? La idea es que ustedes aquí también usen su imaginación. Entonces, este es el foro. My ideal home. Pero también pudieron haber entrado por este botón. Mire. Ver el foro. Y leer la instrucción. Porque la instrucción dice, click here to download and save aquí. Descargar el documento. Y el documento nos habla prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con este documento y el hacerlo mirando en el foro? Que en el foro yo les dejo un ejemplo resaltado, ¿sí? De cómo sería ideal hacerlo. Listo. Entonces, usted por acá también puede ir al foro. Ahora sigue la segunda evidencia. La interactiva. Entonces, la interactiva simplemente le damos ver score. Y así se realiza la ley. Recuerde que esta, si le salió mala, la puede repetir las veces que necesite hasta que le salga bien. Entonces, acá hay una interactiva. Wow. Interactive. Interactive activity. My city. Dear learner, welcome to this virtual activity designed by Senna. In this activity, you will practice specific. Voy a quitar el volumen para poder, porque ya nos va a acabar el tiempo. Pero miren que también tienen cómo traducir. Translate. Traten de no hacerlo. Traten de retarse. Ya, unidad tres. Uy, yo me voy a retar. Bienvenidos a la actividad virtual diseñada por el Senna. En esta actividad, usted practicará vocabulario específico en un set de una ciudad. Para aprobar, to pass, para aprobar esta actividad, es necesario hacer todos los ejercicios correctamente. Bueno, ya lo leemos. Miren lo que nos va a decir. Nicole necesita ir a algunos lugares por unos documentos para la universidad. Encuentre esos lugares. Yo minimizo esto, que es la primera grabación. Encuentre esas localidades o esos lugares que ella está buscando. ¿Ok? Tenga en cuenta que debe seleccionar mínimo, como mínimo, cinco lugares correctos. Son siete, creo. Pero con cinco correctos pasan la actividad. Entonces, usted le da Next. Y mire, este lugar está. This place is on the corner of Palm and Tower Street. Palm and Tower Street. ¿Listo? Te le doy click. Le doy click para buscarlo. Palm and Tower Street en la esquina. De acá tenemos. Mire, pues. Tower Street. Mire que todos se resaltan cuando yo paso el cursor. Pero necesito buscar la intersección entre Palm. Vean aquí, Palm and Tower Street. Esta calle es Tower Street. A ver, yo la rayo a ver si me da. Esta es Tower Street y esta es Palm. ¿Sí? En toda la esquina queda ese lugar. Entonces, el lugar puede ser este o puede ser este. ¿Sí? Uno de los dos. Vamos a ver si es este. Le doy click. Y me dice que no, que era el otro. Listo. Entonces, mire que tengo una oportunidad. Chicos. Yo sé cuál es, pero. Este es un examen de cinco preguntitas. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan. Listo. Pero ahí está. Ahí lo mostró también cuál era. Entonces, usted simplemente lo repite. Recarga la página. Y vuelve y empieza. Listo. Bueno. Entonces, lean las instrucciones. Entonces, sí. Entonces. Ahí les mostré. Perfecto. You got a document. Ahí les mostré cuál era, pues, para que me digan que es que soy muy malo. Listo. Entonces, era el otro el que estaba en. Porque es la misma esquina. Sí. Pero recuerden que esto, aquí no pierde oportunidades. Ay, que ya perdí una. No. Aquí son intentos ilimitados. Entonces, recuerden que era the restaurant. Ahora viene otro. This place is on Tower Street behind the school. Behind the school. Ese sí lo buscan ustedes. Entonces, salimos de este. Y nos falta el último, que es Talking about my neighborhood. Descargan el documento. Acá nos dice que, miren, pues, lo que dice. Grabe un archivo de audio describiendo su barrio. Incluya la siguiente información. Ubicación de la casa. Lugares de interés. Miren este ejemplito. My neighborhood is called. Ay, Dios. Cold. Cold. No called ni called. La ed en inglés suena como D o como T en algunos casos. My neighborhood is called Eastwood. There is a big shopping mall. There are some. Y ustedes deben agregar un mapita. ¿Sí? Entonces. Un mapita. Mire que dice acá. Draw a map. Dibuje un mapa de su barrio. E incluyalo para ilustrar su grabación. Entonces, simplemente hacen el escrito. Como esto es un PDF y no lo deja escribir sobre él. Entonces, yo les recomiendo que cojan. O si tienen Nitro como yo. Que es un lector de PDF que deja escribir. Utilicen Nitro. O conviértanlo a Word. Si tienen cómo convertirlo online. O simplemente cojan un documento Word. Y coloquen el mapa. Y hagan su grabación. Como por último. Les recuerdo que la mejor forma de grabar. Es como yo les indico por allá en algunas. En algunas evidencias. Que lo hagan a través de la herramienta Vocaroo. Vocaroo es muy buena. Porque Vocaroo es muy sencillo de usar. Usted le da clic. Ya tiene su escrito. Lo tiene ahí listo. Pílase cuando le dé aquí. Clic. Empieza a grabar. Él le va a pedir que se autoriza. A activar el micrófono. Todo eso. Y va. Tenga su lectura ahí lista. Puede ser en otra ventana. Entonces calladito. Le da. Recuerden que esto es un ejemplo. No pueden repetirme en el mismo. Esto es para yo mostrarles cómo grabar. Cuando ya termine su grabación. Y diga lo último. I love my neighborhood. Bailo para. En esto. Tiene dos posibilidades. Tiene tres. La primera. Escucharlo. My neighborhood is called Eatswood. There is a big shopping mall. Si está conforme con el resultado. Entonces le da a guardar y compartir. Si no le gustó porque se equivocó mucho. Entonces le da acá. Reintentar. Retry. Y vuelve y lo hace. Listo. Vuelve y lo repite. Si cree que ya está bien. Le da a guardar y compartir. Mire que está la segunda opción. Y la tercera es. O descargarlo en su computador. Como MP3. OOC. Diferentes formatos. Yo prefiero no. Porque es que eso nos va acumulando tanta cosa y tanta cosa. Yo prefiero copiar acá. Acá. Copiar el link. Este link. Y ese link donde lo van a pegar. En el documento Word. En el mismo documento. En el que usted estuvo trabajando. Ahí me pega el link. Y a mí me va a llegar. Véalo acá. Yo lo pego. Ahí está. Este es el link. ¿Sí? El link para yo. Cuando yo voy a calificar. Simplemente le doy al link. Y lo escucho. Él me lleva a la página donde quedó. El archivo. Ahí está abriendo. Mi vecino es llamado Eatswood. Hay un... Entonces miren que es muy práctico. Este vocabulario es genial. A mí me parece. Supremamente práctico. Listo chicos. Espero que esta web conference. Les haya dado luz de cómo maximizar. Cómo sacar mayor provecho del material. Les agradezco mucho. Recuerden estar al día hasta el 10. Ojalá no esperen hasta ese día 10. Les voy a decir por qué. Porque si ese último día 10 de mayo. 10 de mayo que es lunes. Usted me lo envía ese día. Yo lo califico en la noche o al otro día. Y qué pasa si yo lo califico al otro día. Y a usted le salió malo. No puede repetirlo. Es un riesgo. Entonces mi recomendación es. Si está muy seguro de que está buena la tarea. La evidencia. Pues mándela al 10. Pero yo más bien diría. Si usted está seguro. Es porque tiene buen conocimiento. Entonces mándelo de día antes. ¿Para qué esperar hasta ese día? Por no importa la excusa que usted me mande. Eso no se puede abrir. Eso ya queda cerrado automáticamente. A mí solamente me permite entrar. A hacer todo lo que es administrativo. Que es valoraciones. Unas oraciones. Unos informes. Se me va la palabra. Estadísticos sobre el comportamiento de cada uno de ustedes. Cómo fue la interacción. Muchas cosas. Muchos informes que yo tengo que reportar. Reportes de curso. Reportes de grupo. Reportes individual. Cancelaciones. Aprobaciones. Por eso nos dan dos días. Y eso es. Bolé, bolé, tecla. Entonces. Por eso les digo. Yo recomiendo que aunque esté hasta el 10. Mándelo el 9. Porque si le salió mal. O el 10 lo puede repetir. Listo. Entonces. Un abrazo para todos.